Bueno, ya quedan pocas horas de campaña. Obviamente tratando de llegar a la mayor cantidad de vecinos, de ciudadanos posibles con el mensaje de Unidos para Cambiar Santa Fe, pero con esta oportunidad que tenemos muy cerca en la provincia, de ganar el gobierno provincial, de cambiar el rumbo de la seguridad pública, de la salud, de la educación, de la mano de Maxi Pujaro y de ponerla en línea a Villa Constitución con este esfuerzo que vamos a hacer en toda la provincia por tener un buen gobierno, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de manos limpias. Y todos creemos que Gonzalo Cristini y Carla Bertero representan ese buen gobierno que Villa necesita y que necesitamos todos para que se ponga Villa en línea junto con el gobierno provincial, de la mano obviamente del senador provincial Germán Giacomino. Juan Cruz, ¿estás acompañando a Maxi Pujaro en las diferentes recorridas? Sí, estamos recorriendo la provincia. Bueno, hoy nos tenemos que dividir porque si no nos llegamos a todos lados. Maxi estaba en esperanza haciendo el cierre de campaña provincial y estamos obviamente con mucha expectativa de aquí al domingo. Entendemos que hay una voluntad mayoritaria del pueblo de Santa Fe de cambiar el rumbo de la provincia y que esa voluntad mayoritaria se expresa en la candidatura a gobernador de Maxi Pujaro y de Cicero Escaglia como vicegobernador. Así que esperamos de acá al domingo. Estamos con buenas expectativas, pero no dejamos ni un segundo de trabajar ni de aprovechar la ocasión para conversar con todos los ciudadanos y contarles qué queremos hacer con la provincia de Santa Fe. En base a los números que se conocieron en las elecciones primarias, ¿se esperan cifras más contundentes? Es un buen punto de partida. Para nosotros cada elección arranca de nuevo. Por eso nunca tomamos a la elección primaria como definitoria, sino que al día siguiente nos pusimos a trabajar para seguir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, contando la propuesta. Maxi es el único candidato que estuvo en casi todos los pueblos de la provincia de Santa Fe. Eso le da un plus de conocimiento de lo que pasa en la provincia y además hace dos años que está preparando el programa de gobierno. Eso creo que nos posiciona de manera diferente, más allá del resultado de la interna, sino que nos posiciona de manera diferente por la claridad, por el conocimiento de la provincia y por el desarrollo que tenemos en cada pueblo, en cada ciudad, en este departamento con Germán Yacomino, pero en cada departamento con referentes, con senadores, con legisladores que acompañan este trabajo y que seguramente el día 11 de septiembre, si el pueblo no se acompaña, ya estaremos en marcha para preparar todo y el 10 de diciembre asumir el gobierno de Santa Fe. Tenés ADN en Palmense. ¿Qué crees que va a pasar en la vecina localidad el domingo? Bueno, yo creo que acá va a ganar Gonzalo y creo que además me va a ganar Ralo. Estoy convencido de eso porque el pueblo no se va a perder la oportunidad de tener ahora sí un gobernador amigo del pueblo, que conoce al pueblo y que le va a dar a Empalme las herramientas para que pueda crecer. Los pueblos, las comunas por su cuenta no pueden, precisan siempre del auxilio, de la ayuda, del acompañamiento del gobierno provincial y obviamente ese acompañamiento que Perotti nos negó, nos retaseó, nos lo va a dar con toda certeza Maxi, que además es un amigo mío, un amigo de Ralo, un amigo de toda la comunidad de Empalme. Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica que eso nos abre para los empalmenses para poder hacer mucho más de lo que se hizo y para poder hacer los cambios que todos entendemos que hacen falta. Nos encuentran a través de la U en la boleta, ¿no? En todas las categorías. Maxi Pujaro, gobernador, con la U. Clara García, diputada, para poder darle mayoría en la Cámara de Diputados al gobierno provincial, con la U. Germán Yacomino, con la U como senador, para también tener mayoría en el Senado. Y en las comunas, el caso de Empalme, con la U Ralo, y en la ciudad de Villa Constitución, con la U Gonzalo Cristini, y con la U los concejales, la lista que encabeza Carla Bertero.